Vente al cielo y te despierto con una sonrisa Te propongo hacer una versión de ti ya sin temor Hoy voy a hacer la comida que perdí a los penaltis con Antonio pero a la hora de hacer la compra ha habido una pequeña discusión Cogemos esta que es ecológica y es más saludable Pues a ver... Pues chico, yo creo que es exactamente igual Lo único que cambia es que las vacas están en libertad Pero mujer, sabe mejor Son más caros, yo creo que no merece la pena gastarse más dinero Mira, hacemos una cosa, llamamos a Nuria y le preguntamos Mucha gente me pregunta acerca de los alimentos ecológicos ¿Son mejores? ¿Son peores? ¿Y merece la pena gastarse más dinero? Hoy a los penistas se lo quiero explicar precisamente con una cata de alimentos Que dice que compremos de los dos tipos y que quedamos en mi casa Pues nada, al final no ha tocado comprar de los dos tipos A ver, Nuria que diga lo que quiere Bueno chicos, lo primero, ¿qué sabéis sobre los productos ecológicos? La gente los vende como que son buenísimos y que tienen más nutrientes Más o menos lo que se dice, ¿no? Pero no sabes si son mitos o no son mitos Los alimentos ecológicos son los alimentos en cuya producción se utilizan métodos Que respetan al medio ambiente y a los animales Y además no se utilizan productos químicos Además tienen que tener este sello Vale, pero si es ecológico, tiene mucho mejor sabor Teniendo en cuenta que los productos ecológicos son más caros Lo lógico es que sepan mejor No tiene que tener un sabor mejor solo porque sea ecológico Eso dependerá de muchísimas otras cosas Pero para que lo veáis, os he preparado una cata de alimentos He preparado alimentos ecológicos y no ecológicos Y quiero que los prueben para que se saben distinguir cuál es el ecológico Mira Antonio, tú eres la ficha roja y tú María José la ficha verde Lo que tenéis que hacer es probar estos cuatro alimentos Y poner vuestra ficha en el que pensáis que es el ecológico ¿De acuerdo? Ya solo por el aspecto de la lechuga era fácil Uno era un poco más dulce que el otro Vamos a ver los resultados La lechuga, lógicamente ya solo con verla se ve la diferencia Esta lechuga es la ecológica Efectivamente habéis acertado los dos Era más fresca la ecológica La carne de ternera, fijaos, uno ha dicho uno, otro otro Pues la que ha ganado ha sido María José En la carne sé lo que más dudas he tenido Esta es la carne ecológica Ya habéis visto que es que el sabor es similar Sabía muy parecido Con el melocotón muy bien, habéis acertado los dos Pero con la leche no habéis acertado ni uno La leche ecológica es la que no habéis señalado A mí es que la leche no me gusta mucho Así que no he notado casi diferencia Conclusiones, pues ya veis que entre el producto ecológico y el convencional es sabor No cambia mucho, pero os tengo que decir que desde el punto de vista nutricional, es decir, los nutrientes, tampoco cambia mucho Es decir, te va a nutrir lo mismo uno que otro Lo que sí es cierto es que el producto ecológico por el tipo de producción, porque no utilizan pesticidas, sustancias químicas, medicamentos para los animales, bueno pues todo esto hace que sea más respetuoso con el medio ambiente Ha desmitificado un poquito lo que teníamos de los productos estos ecológicos, entonces nos ha hecho ver la realidad Mi consejo es que independientemente de si un alimento es o no ecológico, os fijéis en si es de temporada y de proximidad ¿Qué quiere decir? Pues que ese alimento lo hayan producido cerquita de donde nosotros vivimos Porque así evitamos conservantes, evitamos que los tengas que transportar, que eso también respete al medio ambiente Y además el sabor y las propiedades nutricionales serán muchísimo mejores Si elegimos alimentos ecológicos tenemos que saber por qué queremos hacerlo No dejarnos llevar por una moda o porque pensemos que vamos a estar más nutridos Bueno Nuria, cambiando un poco de tema, yo no sé si ecológica o no, pero una cervecita bien fresca ahora en la terraza ya me tomaría Eso sí que voy a echarlo de menos ahora en verano, tomar algo fresquito en la terraza, los mojitos, la piña colada Que es verdad, es que beber agua llega un momento que se hace aburrido Pues mira, yo tengo la solución a eso, de hecho vamos a llamar a María Joya Merche que vengan y así os va a servir a todos Con el calor que hace, he oído, terraza María José y cóctel, he salido corriendo Fijaos chicos que mesas he preparado para que hagáis vosotros mismos cócteles sin alcohol pero también sin azúcares añadidas Antes de empezar María José, tú me comentabas que el año pasado, el verano pasado, cuando no te apetecía tomar agua Comprabas este tipo de agua mineral con sabores porque pensabas que era lo mismo, ¿no? Bueno, pues fíjate, sí que es cierto que aquí pone agua mineral con zumo de mango y tal Pero si leemos la lista de ingredientes, vemos que el segundo ingrediente es el azúcar Ya solo con mirada etiquetado vemos que por 100 mililitros hay 5 gramos de azúcar y eso es muchísimo Si queréis darle un poquito de sabor al agua, os doy un consejo Ponéis una ralladura de limón adentro, un poquito de jengibre troceadito, lo que queráis Y por último un poquito de hierbabuena, lo metemos en la nevera y cuando esté fresquita ya veréis que sabor tiene Ha sido una cosa muy curiosa que yo no sabía, es que no conocía ni el jengibre ¿Que queremos hacer algo un poquito más elaborado? Pues os pongo un ejemplo, fíjate, utilizando frutas frescas, un poquito de hielo, un poco de zumo de limón Ahora añadimos manzana triturada, unas hojitas de menta y un poquito de agua con gas Y ahora solo queda una cosa, Mariajo, ¿haces de barman tú? Vamos a ver Me he visto mejor que el mejor barman del mundo, pero prefiero que me lo sirva el barman Que quede claro, este tipo de cócteles nunca sustituye a una pieza de fruta Yo este verano sí que voy a hacer cócteles de este tipo, porque son muy refrescantes y el sabor la verdad que me ha gustado ¡Gracias!